¡Muy buenas tardes! ¿Cómo les va amigos? Bienvenidos nuevamente a Actualidad Ambiental Televisión. Hemos tenido unos meses de vacaciones, estamos con muchos temas en la agenda, pero hemos querido comenzar este programa con No Vale Arrugar. Es una campaña ciudadana que ha surgido ante la necesidad de ayudar y de alguna manera proponer y exigir a nuestras autoridades que no arruben, no tengan miedo de ejercer su autoridad frente a la minería ilegal que está devastando ecosistemas importantes del país y que está afectando vida, salud y creando toda una economía realmente negativa que no tiene visos de solución aparentemente a pesar de los esfuerzos del gobierno de tratar de impedir el crecimiento y el desarrollo de esta minería. Hemos invitado hoy día a María Luisa del Río, que es periodista y que se ha sumado a esta campaña, es vocera de No Vale Arrugar y que agradecemos tu presencia acá porque vamos a conversar con ella sobre cómo va la campaña. Y también a Carmen Jeck, que es abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y conocedora del problema legal ambiental de la minería ilegal. Bienvenida, Carmen. Gracias por la invitación, Jorge. Bien, María Luisa, Carmen, vamos a conversar un poco entonces sobre qué es esto de No Vale Arrugar. Lo primero es qué busca la campaña, cómo va la campaña, cuéntanos un poco de eso por favor. La campaña, impulsada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y por el colectivo Copiloto, ¿no? Copiloto. Copiloto. Lo que busca es un poco que la sociedad civil se involucre en este tema de darle un poco de batalla a la minería ilegal, informal, en el sentido de formalizar la actividad, de sanear el impacto ambiental y de dejar de cometerse ciertos delitos que se cometen en torno a esta actividad extractiva, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Que la gente de a pie, la gente que normalmente quizás no se interesa mucho por este tema, porque siempre es lejano, estamos en la ciudad, ¿no? Creo que eso nos está involucrando más como gente de ciudad esta vez. Entonces, que entre a esta página, que es www.novalearrugar.com.pe y ahí te indican, pues, que entres y hagas clic en un botón rojo y digas un poco lo que le pides a las distintas entidades que tienen que ver con la solución de este problema y que no siempre se hacen cargo. Perfecto. Yo creo que vale la pena entonces que veamos, ¿no?, el clip, el videoclip que precisamente invita a los ciudadanos a sumarse a esta campaña. Por favor. Cada cierto tiempo vemos una noticia nueva sobre la minería ilegal en el Perú. Explotación, prostitución infantil, esclavitud, deforestación, enfermedades y muchos otros males que siguen creciendo y siempre pensamos lo mismo. ¿Y qué puedo hacer yo? El tema es que esto no acabará nunca si no estamos todos del mismo lado. Necesitamos partidos políticos sin mineros ilegales, autoridades trabajando juntas y sin miedo, empresarios que no equipen a los ilegales, periodistas que digan las cosas claras y ciudadanos que tengamos un rol importante. Por eso presentamos NoValeArrugar.pe NoValeArrugar es una plataforma que servirá para que todos los ciudadanos podamos presionar a todos los involucrados a hacer lo que les toca. Esto tiene tres etapas. Uno, presión. Entras a NoValeArrugar.pe y con un par de clics le mandas un correo personal y un tuit a todos los involucrados para que se enteren de la iniciativa y puedan comprometerse públicamente a hacer su trabajo. Dos, oportunidad. Todos los involucrados tendrán la oportunidad de pronunciarse públicamente y demostrar su voluntad de arreglar el problema. Quien no lo haga, dejará claro que tiene otros intereses. Tres, ¿quién es quién? Con los resultados, los medios podrán informar quiénes son los que arrugan a enfrentarse a los ilegales. Ya cada uno explicará por qué. De esa forma, y gracias a tu presión, podremos ver con claridad quién está del lado del Perú y quién no. Ya vimos suficientes videos de la selva destruyéndose. Ya hicimos suficientes comentarios en Facebook y no ha pasado nada. Entra hoy a NoValeArrugar.pe y dile a todos los involucrados que cuando se trata de nuestro país, de nuestra familia, de nuestro futuro, No Vale Arrugar. Hay una propuesta, hay una invitación a los ciudadanos a participar y en verdad los medios de comunicación tienen en esto un papel importante. Por eso es que te quería preguntar, María Luisa, ¿cómo ves tú el poder ciudadano asociado y recogido y multiplicado por los medios de comunicación? Yo creo que los medios de comunicación han estado a la altura, están a la altura, sobre todo porque finalmente necesitamos mostrar algo y este impacto es visualmente evidente e innegable. Un video de 50.000 hectáreas de bosque tropical amazónico convertidos en desierto, un video de niñas que trabajan en prostíbulos, secuestradas, llevadas por sus propios familiares a cambio de 180 soles, 200 soles. Hay un montón de registro importante que impacta porque uno lo ve, no es algo que te cuentan, no es algo que sea en el fondo del mar. Es verdad, entonces eso hace que de alguna manera la población y la opinión pública espere una respuesta mucho más decidida de las autoridades. Este es un caso complejo, se ha dicho y lo han escrito, se ha comentado mucho, la cantidad de instituciones que participan de alguna manera en permitir que este proceso ilegal prospere. Y en eso, Carmen, ¿cómo ves hacia dónde debe estar dirigida esta campaña? O sea, ¿hacia qué instituciones, dada la complejidad de la misma, de la realidad y del sistema de gobierno que tenemos? Sí. Mira, la campaña yo creo que se dirige a todas las autoridades que tienen competencias vinculadas con este problema, que las podríamos dividir quizás en tres grupos. Lo que es la lucha contra la minería ilegal, que es en realidad donde el Estado ha estado más activo en los últimos meses o en el último par de años, donde tienes al Ministerio del Interior, tienes al Ministerio de Defensa, tienes al Ministerio Público, hay una serie de instituciones que están vinculadas más con la persecución del delito de minería ilegal. De ahí tienes al grupo de instituciones encargadas de impulsar el proceso de formalización, donde está principalmente el Ministerio de Energía y Minas, los gobiernos regionales que son los que lideran el proceso de formalización. Y creo yo también mencionar al Ministerio de Economía, que es el responsable de asignar los recursos para que este proceso realmente avance. ¿Y por qué lidera el Ministerio de Energía y Minas? Es importante, perdón, ¿por qué lideran las regiones? ¿Y por qué no el ministro ese que tiene todas las facultades? Bueno, dentro del marco legal y dado el proceso de descentralización que viene viviendo el país, las competencias en lo que es minería pequeña y artesanal, que es a las escalas a las que está dirigido el proceso de formalización, está a cargo de los gobiernos regionales. Por supuesto, siempre cumpliendo con las políticas nacionales que son aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas. O sea, que de alguna manera esa responsabilidad que pasa a ser del gobierno regional, a veces podría ser que el gobierno central dice, bueno, esto es un problema y en algún momento en la historia de quién era responsable, se pasaba un poco a la pelota. ¿Era algo así? Sí, es cierto. Es un problema complejo, es un problema donde además no se habían visto muchos resultados hasta hace pocos meses. Entonces, efectivamente, había una discusión de quién era el responsable respecto a esos pocos resultados. Yo creo que en realidad la responsabilidad es compartida. Porque si bien el gobierno regional es el que tiene la competencia para liderar el proceso de formalización, las normas y el diseño de ese proceso, está a cargo del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, definitivamente el ministro y los demás funcionarios vinculados con este problema dentro del ministerio tienen una función importante que cumplir también. ¿Y el Ministerio del Ambiente, IOEFA? Ese era el tercer grupo al que quería mencionar. Teníamos a los que están dentro de lo que es la lucha contra la minería ilegal, lo que es el impulso del proceso de formalización. Y en el tercer grupo tenemos aquellas autoridades que están más vinculadas con afrontar los impactos de esa actividad. O sea, los impactos que mencionaba María Luisa en el tema de contaminación, destrucción de ríos, destrucción de bosques. Tiene competencias el Ministerio del Ambiente, pero también tienes al Ministerio de la Mujer, tienes al Ministerio de Salud, tienes al Ministerio de Educación. Todos tienen que trabajar de la mano para hacer frente a estos tres aspectos del problema. Y en estas campañas que involucran ciudadanos, que requieren del apoyo de los medios de comunicación para sumar y para de alguna manera exigir, ¿cómo sientes tú las posibilidades de que esto realmente llegue a pegar, llegue a partir de la experiencia en otras campañas ciudadanas, en otros esfuerzos, por lograr unas metas que de alguna manera es defender el bien común? ¿Cómo sientes tú en el poco tiempo que estás ayudando e involucrado? Porque acaba de lanzarse. Es una campaña, aprovecho para decir que acaba el 19 de abril, entiendo. El 10 de abril. ¿O el 10? El 10 de abril. Porque hay un plazo, además, ¿no? Para el 20 o 19 de abril que es el plazo para formalizarse estos mineros ilegales. Yo creo que es importante ahí, incluso más que los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales. Las redes sociales generan un movimiento fuerte y al final lo que yo veo en otras campañas también en las que estaba involucrada, es que cuando hay una presión de una gran masa de gente defendiendo algo que a todas luces es sano y beneficioso para el país y que no hace daño a nadie más, la cosa avanza, ¿no? En el caso concreto de Noval Arrugar hemos tenido algunos detractores, sobre todo en el Twitter, ¿no? Por razones que se pueden discutir ampliamente y que tienen que ver con un Estado que desde hace muchos años o ha fomentado este tipo de actividad, porque eso lo hizo Fujimori, o no le ha dado importancia a algo que hoy por hoy es más rentable que el narcotráfico. Entonces, claro, nos podemos sentar a discutir con mucha gente, pero creo que campañas grandes o pequeñas tienen que estar un poco más respaldadas y que se tiene que ver el tema de fondo que es finalmente un tema de salud, yo creo que de todo el Perú, ¿no? Son nuestros recursos, son nuestra agua, son nuestros niños. Yo voy un poco a eso, más a veces como madre que como periodista incluso, ¿no? Porque hay muchos casos en que campañas dirigidas a, por ejemplo, llamar la atención sobre una persona, un político que es inmoral o que, digamos, ha tenido comportamientos ilegales y poco éticos, funcionan en las redes y se multiplican de una manera increíble y finalmente o el gobierno o el político se ve vencido ante esta fuerza ciudadana. Algo de eso tenemos que hacer con No Vale Rugar. Señores, en unos minutos volvemos con este programa. Gracias. 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 Gracias.